Voy a cantar un corredor que hace tiempo se escribió Para contarles lo que hace un liniero montado Aquellos que hacen las líneas, las líneas de alta edición Quiero que sepan abrigos, no le temo a las alturas Mi trabajo es peligroso y tiene sus aventuras Cuando ando en la estructura Desmantelamos y armamos todas las líneas que quieras Trabajamos para empresas, mexicanas y extranjeras Porque primeros expertos nacieron en esta tierra Cuantos dineros han muerto y nadie tiene noción Ni el periódico lo sabe, menos la televisión Pide un minuto de aplausos, pa' un dinero que murió Aunque fuera en el intento, ya me propuse armar mí Como estrellas en el cielo, líneas tiene mi país Voy a poner mi maniobra, un dinero va a subir Las mujeres son mi vida, las líneas son mi delirio Pero hay que andar con cuidado, porque todo está medido No hay que pasarse de rosca, porque se capa el tornillo Cuando yo muera yo quiero que nadie me lleve flores Y a ti, chatita, te pido que de una lágrima llores Solamente yo te pido que mi tumba sea una flore